Hola chicos, soy Nawal TVX y voy a hacer música Así que a ver, acá hay que hacer una de Big Big, de Big Squirt en un tocadiscos Mientras haces el Scratch en el otro A ver, de Big Big, escuchen esto Esto es Scratch Man, yo no me veo cuál es la Günada No, 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 no No, no No, no no No, no, no No, no, no El segundo vídeo, mientras... El primero de nueve. A ver, nueve. ¡Sin ciste! A ver, el vídeo... El vídeo de Rockbox, de Run DMC, fue el primer vídeo de Hip Hop que apareció en la MTV y logró acercar al género o a nuevos públicos. El tema presenta el híbrido... Híbrido. De Rock y Rock que la va... que la va anda a absorber ego en otro de sus scripts. Un disco en pausa, tocando el centro del disco. ¿Vale? ¿Vale? ¡Sin cito! de suga, del gran y demás de la... The message Flank and the Moose Fire A ver, el otro tengo que hacer ¡Eh, listo! Apaga el tel... apaga ¡Listo! ¿Te dio más discos? A ver, veamos No, lo mismo de antes Esas cosas que acabas de ver, eran Replay, porque se entraba mal Eran Este 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 Y este Y este Y este Este Este